¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más a mi canal. En el vídeo de esta semana os voy a proponer 20 looks diferentes en los que voy a combinar un vestido negro. Es un vestido negro de gasa con las manguitas de encaje, ya en otros looks ya lo habéis visto por aquí por el canal, sobre todo lo visteis en el pasado vídeo de los looks de fiesta para las navidades y bueno os voy a proponer esos 20 looks diferentes en los que vamos a combinar ese vestido negro. Así que nada, no me enredo más y vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.